El imperio de las misiones Oswey Dime device No manden de calle si no saben de ella Los ve fronteando con tiki con botella Sale el mas coge bofeta de to' el barrio Y con el maquinilla la cara a la estrella Cambiaron los tiempos Los chamaquitos están con los R's hambrientos Y esto es un pasatiempo De salir a casarte y mandarte 200 Ahora es otro tono No hay que llegar a diciembre pa' que te den bono El que cruce lo detono Serte la silla o a plomo te saco del trono Llegó mi temporada Escribí par de palos y no pasaba nada Me pusieron la mirada Y los dejé sin salida ni puerta de entrada Cabronto cambió Muchos pensaron que no se iba a dar y se dio Sacamos los largos alteramos las glocks Nos miraron pa'l lado y se los llevó el tro Ahora todos miran pa'ca con una cara cabrona de Yeah Todos estos cabrones tienen más cara como un Guille de Albeire Desde que a mi se me dio Casi todo el mundo cambió Son pocos amigos y muchos enemigos El dinero a mi no me cambió Cabrón dímelo en la cara Dímelo en la cara Tengo como cinco caletas Gente ranger de siete sart Dímelo en la cara A mi me lo dice en la cara Andamos de olía en olía Aquí nosotros somos la para Yo tengo una rubia Que me patea como usa Los ojos se le ponen blanco Cuando le toco la pussy Rodeado de botella de champagne Baby tú y yo solo en un jacuzzi Y tú te la vives conmigo Porque te encanta mi music Ando con gordos en una calle Y con tres putas de dita Una de ellas se llama Blanquita Y me pinta el bicho con su lita Nosotros seguimos, seguimos Moviendo, moviendo kilos semanales Coronamos, ganamos Aquí no se habla con federal Ahora todos miran pa'ca Con una cara cabrona de Heirel Todos estos cabrones tienen más cara Con un guille de albeider Desde que a mí se me dio Casi todo el mundo cambió Son pocos amigos, muchos enemigos El dinero a mí no me cambió Cabrón, dímelo en la cara Dímelo en la cara Tengo como cinco caletas Este ranger de siete sart Dímelo en la cara A mi me lo dice en la cara Andamos de olía en olía Aquí nosotros somos la paz Sigan por debajo del agua Cabrones que van a morirse nadando Estoy loco por ser el primer raper En dejar al otro cantante brincando Algo me decía que la calle con la música No le esté mezclando Pero si me duermo me voy a morir Y si van a matarme yo voy a morir me disparando Un guerrero no tiene reversa Los R con los 500 caballos de fuerza La cuarenta y una que respuesta Y un demonio que con mi mente conversa Me dice que va a pagar con sangre Todo el que venga con síntomas de traición La 23 que yo cago es cuarta Como los de mi generación Que Dios bendiga La vida de todos mis enemigos Porque si yo doy con ellos en plena esta rima Los matos y los fanáticos serán testigos Las reglas son silenciosas en tiempos de guerra Mi autoestima por las nubes Y consciente que todavía tengo los pies puestos en la tierra Miles soldados caídos Y otros que por restar en contra también se van Los palos no salen si no tienen el sello de Pakistón No están los que son Ni son los que están Asomó por su ruzgo Las dos globetas Recontátele Ahora todos miran pa' acá con una cara cabrona de aire Todos estos cabrones tienen más cara como un guilletal baby Desde que a mí se me dio Casi todo el mundo cambió Son pocos amigos y muchos enemigos El dinero a mí no me cambió Cabrón dímelo en la cara Dímelo en la cara Tengo como 5 caletas Entre rangers de 7 sal Dímelo en la cara A mí me lo dice en la cara Andamos de olí en olí Aquí nosotros somos la par Juan que el problematic Eres el lado más grueso de la joyería No voy a roncar porque ustedes saben ya Usted es tan claro Bien claro Fulete récord Fulete, fulete Prr, prr Si te pega papi Prr, prr Okel D-Vice El imperio de las misiones High level music Gemel El del dembow pesa Marajimo los ninchos What up niggas Marajimo los owies Tantes quieren morirse eh No, no 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 noES Gracias por ver el video.